¿Qué tal mis queridos chiquitines? ¡Cómo me da gusto saludarlos nuevamente! Pues nada, que ahora les vamos a presentar un disco inspirado en la bella zona rosa de la Ciudad de México. Todos los países adelantados tienen un lugar como este, donde se reúnen el arte, la cultura, la moda, el turismo y los chicos a los cuales les truena la reversa. Los ingleses están orgullosos de su Piccadilly Circus, los italianos de su Día Beneto, los belgas se sienten muy yiden con su gran plaza de Bruselas y los chilenos se paran el cuello cuando hablan de su barrio del arte. Les voy a presentar a un hombre que en cualquier otro lugar sería vago, pero en la zona rosa es un playboy. Él es el joven Cipriano Dalton, quien nos va a servir de guía. Mi querido Betabel, le va a encantar la zona rosada, nomás no se me aplatane como los chavos piñas cuando ven pasar a las chicas fresas con sus minifaldas a las cuales les ven hasta las mandarinas. Usted nomás páseme las ondas y va a ver qué bien le funciono. Por día de mientras le voy a presentar a usted y le voy a dar los nombres de todos los establecimientos más notables de la zona rosada. La joyería, el anillo de medalia. La sastrería, el saco de caqui. El hotel, el chico pasajero. La cantina, la botana tiesa. El salón de belleza, la mecha amarilla. La librería, Olimpia la Grande. La botica, el palo. La peluquería, el pelado de Jaime. Mi arte, el círculo donde se reúnen la crema y nata de la intelectualidad. La pastelería, el bolillo presumido. La peletería, en cuero, hermanas. Y la pajarería, el pájaro travieso. Déjeme de explicarme tantas cosas y qué le parece si vamos a mi arte, el círculo de artistas, para que nos hable de la galería de pinturas. Cómo no, pase, pase. Para que admire estas bellas pinturas, las cuales pertenecen a la escuela del simbolismo. Estoy viendo un cuadro donde está un yucateco tejiendo de rodillas. ¿Cómo se llama este cuadro? El cabezón que te he hincado. Ay, en la otra pintura está una pistola con un vestido. ¿Cómo se llama el cuadro? La pistola me la han vestido. Ah, caramba, qué interesante, qué interesante. Veo aquí este otro cuadro donde hay un pelón con unos zapatos de hule. ¿Cómo se llama esta pintura? El pelón con suelas de hule. Ay, qué bien. En esta otra pintura está un hombre tomando del suelo una tacita de té. ¿Cómo se llama este cuadro? Recogiéndote. Los trabajos que habrá usted pasado para entender estas pinturas, mi amigo. ¡Atención! Qué barbaridad. Qué interesante esto de ser un perito en pinturas. Pero mire, qué le parece si guardamos un poquito de silencio porque parece que van a presentar a alguien.